... Buenos días, muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos darles cuenta fundamentalmente de la situación de la asistencia sanitaria en el condado de Treviño en relación con el fallecimiento, como ustedes conocen, de una niña. Lo primero que debo expresar es las condolencias en nombre del Gobierno de Castilla y León a la familia y a los vecinos y a los amigos de esta familia, como así lo hemos expresado directamente. Y, en segundo lugar, trasladar un mensaje de tranquilidad respecto a la asistencia sanitaria que se viene prestando en los últimos años a los ciudadanos del condado de Treviño. Una asistencia sanitaria que entiendo que participa con carácter general del mismo nivel, de la misma intensidad que en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y que, por razón de su vecindad con la comunidad autónoma vasca, se articula, además, a través de distintos acuerdos, de una tradición que se viene planteando desde hace ya muchos años, en el cual los ciudadanos del condado de Treviño comparten centros hospitalarios del País Vasco y de la comunidad autónoma de Castilla y León y comparten recursos en la atención urgente que facilita la comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, yo también quiero trasladar la idea de que este no es un debate, en mi opinión, no debe ser un debate acerca de las relaciones entre dos comunidades autónomas o un debate que suponga el cuestionamiento del Estado autonómico porque, precisamente por esa razón de vecindad, lo que existe no es una frontera, sino puentes entre las dos comunidades autónomas, también en el ámbito de la asistencia sanitaria. Esto se viene produciendo, como les digo, desde hace años y a partir de esa práctica los ciudadanos del condado son, en lo fundamental, atendidos por los servicios sanitarios de Castilla y León, pero cuando lo requieren son atendidos por los servicios sanitarios del País Vasco, por los aquí de hecha. De tal manera que hay ciudadanos que acuden a las consultas de los especialistas a los hospitales de Vitoria, con normalidad, que acuden a las consultas de los especialistas del Hospital de Miranda o del Hospital de Burgos, con normalidad. Y que en el ámbito de las urgencias, precisamente el convenio que suscribieron los presidentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Castilla y León el 23 de enero del 2012, precisamente en su primer punto habla de la asistencia sanitaria y dentro de esta de la colaboración y de la cooperación en la atención a las urgencias sanitarias. Y en la práctica lo que ahí se define y lo que se viene realizando es la utilización de los recursos más adecuados en cada momento. En el ámbito de la atención primaria, saben ustedes que existe un centro de salud en el condado de Treviño. Esa zona básica de salud tiene 1.874 habitantes con tarjeta sanitaria. Está atendida con carácter general por cuatro médicos. Tiene un servicio de urgencias permanente con dotación de un médico de familia y una enfermera comunitaria que atiende en el horario habitual, las 24 horas del día, las urgencias que se produzcan. Nuestro sistema de urgencias sanitarias dispone además de una UBI móvil en Miranda de Ebro y de una unidad de soporte vital básico también en Miranda de Ebro. Estos recursos se complementan con los que facilita cuando así se requiere la comunidad autónoma vasca que dispone en el entorno cercano de otra unidad de soporte vital básico y además en ocasiones moviliza una unidad móvil medicalizada desde la ciudad de Vitoria. Y naturalmente esto se complementa con los servicios de urgencia del hospital de Miranda y del hospital de Chaguarrichu en la capital alavesa. Este ámbito de colaboración es el que viene funcionando desde hace tiempo y a mí me gustaría diferenciarlo del hecho que ha ocupado su atención y la atención de muchos ciudadanos que es la manera en la que se ha atendido un caso un caso con un resultado desgraciado con el fallecimiento de esta niña sobre el que el gobierno vasco ha abierto una investigación para verificar las circunstancias en las que se ha producido. Debo decirles que en la atención a este caso esa cooperación entre los dos gobiernos se ha producido de hecho esta niña fue atendida la tarde anterior en el servicio de urgencias del hospital de Chaguarrichu se valoró la situación se indicó un tratamiento sintomático fue dado de alta en el servicio de urgencias pasó a su domicilio y en esa madrugada la familia de esta niña contactó con el servicio de 112 del país vasco donde fue atendida donde fue valorada esa situación se recomendó la visita del médico de atención primaria el más cercano y como ayer les hemos comunicado cuando nuestra médico del centro de salud de Treviño llegó al domicilio la familia había trasladado ya a la menor a el hospital de Chaguarrichu precisamente nuestros datos registrados son una llamada a las 7 horas y 4 minutos de nuestra médico del condado de Treviño en el que contacta con el centro de emergencias sanitarias del 112 pidiendo información sobre si se ha recibido alguna llamada porque cuando ella ha ido a visitar a la familia ya no había nadie en el domicilio y fíjense ustedes si esta cooperación se mantiene que en ese momento se ponen en contacto las dos salas de emergencias sanitarias de Castilla y León y del País Vasco para cruzar la información y confirmar que efectivamente 112 del País Vasco había recibido esa llamada y la había derivado a través de la familia al centro de salud considerando quien hizo esa valoración que era el recurso más adecuado quiero decir con ello que la cooperación se ha producido se viene produciendo en los últimos años y lo que tenemos que estar a la espera con la prudencia que recomiendan estos casos es del resultado de esa investigación que está realizando el Gobierno Vasco y la Consejería de Salud del Gobierno Vasco nosotros esperamos esas conclusiones yo he hablado ayer he hablado hoy con el Consejero Vasco y así me lo ha manifestado debo decirles que me ha manifestado que de la audición de la grabación de las llamadas en ningún momento así me lo ha planteado el Consejero Vasco se ha planteado la necesidad de que se pida una ambulancia un recurso a Miranda de Ebro o al Hospital de Miranda de Ebro en ningún momento se ha planteado así pero en cualquier caso yo creo que la prudencia lo que nos hace es esperar a esos resultados que creo que se van a producir pronto de la investigación que realiza el Gobierno Vasco en relación con este caso y especialmente trasladar a los ciudadanos del Condado de Treviño y a ustedes también el compromiso del Gobierno de Castilla y León y del Gobierno Vasco de seguir cooperando de seguir colaborando en la atención sanitaria en esa zona fronteriza en esa zona vecinal como venimos haciendo como se desde hace muchos años como se ratificó en el convenio firmado por los presidentes de las comunidades el día 23 de enero y que en definitiva esa cooperación se mantiene y se va a mantener insisto que en mi opinión debemos diferenciar este desgraciado suceso en el que a la espera de esa investigación del Gobierno Vasco no debe poner en cuestión ni la asistencia que se está prestando en el Condado ni la cooperación que viene manteniendo el Gobierno Vasco y el Gobierno de Castilla y León en esta y en algunas otras materias los recursos que ponemos al servicio de la sanidad del Condado son razonables en la atención primaria en la proximidad del Hospital de Miranda en la utilización de los hospitales de Vitoria y ese es el mensaje que queríamos trasladarles y si hay alguna cuestión que que quieran ustedes plantear pues el gerente regional de salud y yo se la intentamos contestar este es un problema de las redes de telefonía efectivamente que en función de la localización de la llamada la llamada al 112 se atiende desde uno o desde otro centro de coordinación esto en principio lo que nos ha hecho recomendable es lo que estamos haciendo en la práctica y es que con relativa frecuencia las dos salas se ponen en contacto y movilizan y así se expresa claramente en el convenio el recurso más adecuado de cada caso y como les decía en la situación que hemos vivido con este desgraciado fallecimiento de la niña precisamente desde la sala del 112 del País Vasco se moviliza un médico de atención primaria de Castilla y León desde nuestros servicios de atención primaria se deriva cuando es necesario a las urgencias del hospital de Chagorricho en la madrugada del domingo al lunes las dos salas estuvieron hablando intercambiando información sobre este caso de manera que esa situación que obedece a razones geográficas de ubicación de la telefonía está salvada en el día a día con la comunicación de las dos salas de Osaquidecha y de SACIL cuando esta es necesaria o de la movilización cruzada de los recursos que correspondan vamos a esperar a los resultados de la investigación del País Vasco a mí los comentarios que me ha trasladado al gobierno vasco son que la operadora del 112 de Osaquidecha en ningún momento plantea esta cuestión de que se solicite una ambulancia a Miranda sino que se recomienda que ante la evolución de la niña que había sido vista horas antes en el hospital de Chagorricho en urgencias y se le había dado de alta de urgencias a su domicilio ante esa situación la petición de una ambulancia para traslado que hace la familia la recomendación es que sea vista por el médico de atención primaria del centro de salud de Treviño es la madre la que llama al centro de salud a raíz de esa conversación y es la que se produce ese desplazamiento la llamada a expensas de cerrar también nuestra investigación se produce hacia las 6.45 en el centro de salud de Treviño esto lo ratificaremos cuando cerremos el informe y la llegada se produce unos minutos antes de las 7 de la mañana al domicilio la llamada de nuestra médico al 112 al perdón al 112 de Castilla y León está registrada a las 7.04 entre tanto se ha intentado verificar si será al domicilio se ha hablado con algunos vecinos si la familia vivía allí etc. ¿Qué pasa en el gobierno de la barra que se ha hecho el gobierno de los que hicieron si el gobierno fue de la repas o si se había evitado? Bueno, a mí me parece que es poco prudente esos debates yo creo que hay que plantearles en otros momentos en todo caso en este momento lo que tenemos que hacer es plantear el apoyo a la familia de esta niña fallecida y cerrar el proceso de investigación para verificar si es necesario hacer alguna modificación que mejore este proceso de cooperación que insisto con carácter general está funcionando adecuadamente tal vez el resultado que hemos tenido lo que apunte no es al modelo de cooperación que tenemos sino a que en un caso concreto se ha valorado de la manera en que se ha valorado la gravedad de una situación pero eso es lo que por un criterio de prudencia tenemos que esperar a la valoración que haga el gobierno vasco bueno esto se viene planteando desde hace tiempo y en principio no debe no debe entendemos que no tiene relación con esta cuestión yo no conozco exactamente los datos de complicaciones graves de la varicela sé que se producen en algunos casos pero no creo que debamos ponerlo en relación con esas situaciones es un modelo de cooperación horizontal que ya les insisto en que se venía prestando desde hace años es una tradición en la zona por razones obvias de la misma manera que se produce con otras siete comunidades autónomas con las que existen relaciones similares de vecindad y de cooperación y si ustedes perciben el contenido de esos convenios con carácter general su primer punto es la asistencia sanitaria la coordinación en esas situaciones también en este caso no tiene ninguna contraprestación económica un convenio que voluntariamente los dos gobiernos hemos considerado que hay que suscribir aunque insisto la cooperación se venía produciendo desde desde años desde hace años bueno yo no me atrevo a hablar de negligencia yo lo que sí me atrevo a decir que es un caso concreto que se puede que se puede producir por parte de la valoración que se hace de la gravedad de un caso urgente o no se puede producir en condado de Treviño en Soria en Salamanca o en Ciudad Real y por lo tanto que lo aislemos del ámbito de la cooperación que tiene un instrumento unos procedimientos adecuados y que lo que tenemos que analizar por lo tanto es el caso concreto y ver si ahí se ha producido algún error alguna alteración o estar a las conclusiones que se deduzcan de esta investigación y si eso requiere o recomienda corregir algo corregirlo si por dejarlo claro entonces hay 20 minutos de diferencia entre que se recibe la llamada en el centro de salud de Dono de Treviño y la profesional que va a la casa llama para decir que no va a hablar para los padres y ese sería el tiempo de esa información se la daremos cuando concluyamos también nuestro informe lo que conozco verbalmente es que la llamada se produce al centro de salud de Treviño a las 6.45 la llegada se produce unos minutos antes de las 7 y lo que tenemos registrado es una llamada después de intentar verificar localización de hablar con vecinos etc a las 7.04 comunicando pidiendo información al 1 o 2 sobre si tenían algún conocimiento de esa incidencia y ya explicado el consejo de Vasco ¿por qué se deniegan a ambulancias a la familia? No sé las ambulancias no se deniegan la valoración que se hace desde el servicio de emergencias 1-1-2 de Osaquidecha es que dado que la niña había sido atendido en urgencias hospitalarias unas horas antes se recomendó la valoración por el médico de guardia del centro de salud de Treviño para que tomara la decisión sobre el recurso más adecuado si era suficiente o si debiera movilizarse otro recurso y su traslado en su caso al hospital pero yo les pido también un poco de prudencia en el sentido de que las gobernadas no han concluido esa investigación y por lo tanto estas son informaciones que hemos intercambiado pero no está concluida esa información Yo es que yo lo aíslo de la situación de vecindad es decir yo pongo el foco en la valoración de la gravedad de un caso no en el hecho de que se haya producido en el condado de Treviño la valoración telefónica de la gravedad y del recurso que hay que movilizar se produce todos los días en Castilla y León y en todas las comunidades autónomas cuando alguien reclama por una situación de asistencia sanitaria urgente llama al teléfono 112 y es atendida por los operadores o en su caso por los operadores médicos yo focalizo ahí la cuestión no en el hecho de que estemos hablando de Treviño porque insisto esta situación se produce todos los días en todos los sistemas de emergencias sanitarias yo solo digo que me parece muy poco prudente estamos hablando primero de la situación de una familia y segundo de si es necesario mejorar y en que sentido la asistencia sanitaria y por lo tanto esos debates cuando correspondan y donde correspondan pero me parece muy poco prudente lo que les he contado sobre la investigación no sobre el conocimiento que tiene el gobierno vasco y las autoridades sanitarias vascas pues lo que les he contado pero habitualmente la llamada se atiende por un operador del 112 y por lo que conozco en este caso esa llamada fue derivada a un operador médico que habló con la madre de la niña fallecida y se sigue un protocolo similar en todos los centros de emergencias es decir no ha habido una diferencia en el protocolo de actuación con respecto a esta niña por el hecho de ser atendido por el centro de emergencias limítrofes mantenemos acuerdos de colaboración con todas las comunidades autónomas limítrofes de hecho les decía que los ciudadanos del condado bien por indicación de los médicos de SACIL bien por iniciativa propia acuden al hospital de Chagorricho o a los hospitales de Vitoria cuando tienen una demanda de atención urgente que no está filtrada ni por el habitualmente ni por el sistema de emergencias ni siquiera muchas veces por los médicos de SACIL sino que de igual forma que se produce en en Valladolid en Soria o en Salamanca cuando los ciudadanos lo consideran acuden directamente al servicio de urgencias el sistema está organizado de tal manera que esa atención es con los mismos criterios que cualquier otro ciudadano de cualquier otro punto la única diferencia es que son territorios autonómicos distintos pero nunca el País Vasco ha planteado problemas a la hora del acceso de esos pacientes a sus servicios de urgencia y por lo tanto tampoco se ha planteado desde el 112 ni desde el sistema de emergencias de Osaquidecha limitaciones desde el punto de vista de la utilización de los recursos de hecho cuando el médico la médico se pone en contacto con emergencias con el 112 de Castilla y León se transfiere la llamada finalmente se transfiere la llamada a emergencias de Osaquidecha o sea esto quiere decir que hay una comunicación constante entre los sistemas de emergencias no tenemos no tenemos ahora mismo ese dato parece que en 2013 han sido 1185 urgencias 1185 urgencias pero se los damos con cierta provisionalidad hace el dato 1180 no sé si se refiere 1180 del año 2013 según los datos provisionales que tenemos 1100 esto del año 2013 no 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 les puedo decir si son solo de Condado de Treviño o afecta también a toda la zona o alguna zona del norte de Burgos no no el hospital de Chagorricho o los es que no no si si son los hospitales del servicio de salud vasco o el hospital de Chagorricho creo creo que son los hospitales la contabilidad la contabilización que hace el servicio vasco de salud sobre las urgencias atendidas a ciudadanos del norte de la provincia de Burgos el convenio no es exclusivo para el Condado de Treviño el convenio es para toda la zona limita piense que en este ámbito de cooperación los ciudadanos de algunas otras zonas del norte de Burgos concretamente de Espinosa de los Monteros y del Valle de Mena tienen acceso a las urgencias del hospital de Cruces y de Basurto en Vizcaya al ser zona más cercana a los hospitales de la capital vizcaína y en el caso del Condado de Treviño a Chagorricho Yo no me atrevo a pronunciarme sé que en la literatura se describen casos de ese tipo pero no me atrevo a pronunciarme y sé que además el gobierno vasco había procedido a realizar una necropsia y esto estará entiendo en los resultados de la investigación no se lo puedo confirmar vamos a ver la primera llamada la realiza el padre de la niña desde Vitoria que es donde estaba trabajando comunica esta circunstancia desde el 112 de Osaquidecha llaman a la madre que estaba en su domicilio y es donde la madre informa de la situación de la niña y donde desde el servicio de emergencia de Osaquidecha se recomienda que la médica del centro de Eruenguardia acude al domicilio la madre por indicación del 112 de Osaquidecha llama al centro de salud No, habitualmente el programa de vacunaciones lo realizamos directamente en este caso es un servicio que está previsto y accesible en Castilla y León con nuestros propios recursos claro la colaboración del servicio vasco de salud se plantea en situaciones de urgencias cuando en función de cada caso y del recurso más adecuado y se plantea en las consultas de especialidades para facilitar la accesibilidad en las especialidades que no existen en el hospital de Miranda de Ebro y en esos casos nuestros médicos de SACIL derivan a los especialistas de los hospitales de Vitoria para al ser más accesibles por razones geográficas que el hospital de Burgos pero con carácter general todos los programas preventivos la propia atención primaria etcétera lógicamente se prestan con los recursos del servicio de salud de Castilla y León bien yo les simplemente les quiero reiterar esa posición que creo que es importante de diferenciar yo he escuchado algunas cuestiones hoy en algunos medios que vienen a decir que esto es un cuestionamiento hasta del estado autonómico y yo lo que quiero poner sobre la mesa es precisamente que la cooperación entre dos comunidades autónomas está funcionando existe instrumento de cooperación como es un convenio existe una tradición existen procedimientos y que en la medida de lo posible lo diferenciemos de un caso concreto de que al final supone una valoración de la gravedad de un caso pero que podía haber ocurrido en el condado de Treviño o en la provincia de Salamanca o en la de Badajoz pero que la cooperación está asegurada y así lo hemos puesto de manifiesto el consejero del País Vasco y yo mismo en las últimas conversaciones de Badajoz